Buenas tardes, mi poema se llama En medio del puerto. En medio del puerto con velas y flores navega un velero de muchos colores. Diviso una niña sentada en la copa, su cara de lino de fresa su boca. Por más que la miro y sigo mirando, no sé si sus ojos son verdes o pardos. En medio del puerto con velas y flores se aleja un velero de muchos colores.